3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 8 9 10 10 10 11 11 13 14 15 15 15 15 15 16 16 21 A ver, lo voy a acelerar ahorita. Lo tiréalo, güey. Piché chupa, po, oye. Ahora sí, yo por el oro. Vamos, vamos. ¡Ah! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! No tengo balas, por eso no le puedo, no quiero cargar. Lo pedimos aquí, bro. ¿Quieres una ahí en la torre, Ángel? Ahí va, ahí va. Yo tengo balas ahí, cabrón. Nos rushean, nos pushean, nos pushean. ¡Pérame, espérame! Ya lo batí, Ángel, ahí adentro. ¡Está por tus cosas! ¡Mala, verga! ¡Mala, verga! ¡Mala, verga! ¡Mala, verga! ¡Mala, verga, verga! Ahí hay otro, en la torre. ¿En la torre hay otro o qué? No, no hay nadie, güey. No, estás loco. Creo que uno disparó en la torre. ¿Qué? Era ese, güey. Disfridencia propia, Zenitran o Urch. Zenitran. Aunque es bien stream sniper, pero Zenitran. Identificación positiva del objetivo de la recompensa. ¿Vamos por ellos o qué? Yo conduzco. Oh, ¿qué sí? Ay, mamón, justo me bajé, güey. Qué mamadas, güey. Qué mamadas. Si lo pudiese agarrar al otro, pero justo en ese momento me bajé. X, 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 X. Uy, mira. ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bien. Yo conduzco. Va, una de humo. ¡Ah! Melón, me lames. Habían otros tres aquí Hay uno ahí, Ángelo Lo había dejado un tiro hace rato Ah, es el melón, melón Tengo gente manco, güey Dale, güey, güey, güey Voy lejos, eh Creo que es el pelón Sí, es ese, el pelón Sí, estaba yendo, saliendo de aquí Subiendo para arriba Sí, un bicho, tres A la verga, ya no sale de aquí el camión Dale, ese vato era portugués, loco No sé qué ver ese, güey Oye, ¿dónde están los de atrás? No sé, no sé, no los alcancé a ver Ah, sí, güey, estaba estirando los vagas Estaba intentando esquivarla Sí, güey, estaba hablando en francés O portugués, no sé Aquí mataron a alguien y tienen un puta madral de dinero, loco Voy por el carro, voy por el carro ¿Qué pedo es Santi? ¿Cómo estás? Ah Entonces, ¿cómo verga pasó este pinche carro? Yo sé La suspensión baja La suspensión del carro hace que pase Miren la torre, loco Eh, la matan, ¿no? No Ah, igual ¿Esto está rusheando? Acabó el tiempo Por citar el contrato Caray, loco No mames, güey, aquí No, loco, ¿no viste el radar o qué? Acabo de decirme revivo, güey Si quieres pelear, esta es tu oportunidad Ah, caray Caray, mi loco Caray, no tenía nada de imasis Por eso casi me mata Aún no te llega la hora, vamos No tenías imasis, no Por eso movió Alas, si ya lo notaste, ¿verdad? Aguas A ver qué este carro hago es ahí, eh Está atorado, güey Es que chat, o sea, si estuviese acostumbrado Pues no habría problema Casi lo abato ahí Me iré por aquí Necesito el carro Ah, corrupción está ahí No, en el Ouri, en el Ouri, en el Ouri, verga, güey Acabo de morir, güey No creo poder salir de aquí Necesito que regrese ese día, el Ouri Me va a quedar aquí sin moverme Es que como yo me metí por abajo, güey Creo que ya se fijaron en mí, güey, ahora Sí, pero no me puedo ver de aquí No puedo salir de aquí Hay un equipo enemigo cazándote Casi si te ayude En la casa, por los hangares, en el bounty Estaba volando uno Muevete para allá Angelo No te dejan salir verdad los mierdas Los que no me dejan salirían los tuyos Si se vean más traigas los güeyes Si Ahí te va ¿Ya fue wiped o no? No, no, no Cúralo, cúralo Igual y viene volando güey Pero igual no me quiero morir yo Mejor que No, o sea, me refiero a que es nostruale que yo la salve a que nos salve él No, no sé dónde está ese güey si era flying, ¿verdad? Yo creo que sí, güey Oye, mira, mira, mira ese truco, mira ¿Cuál? Ah, ese Ha de ver que yo por Loury No, maravilloso loco, ¿qué fue, güey? Ahí, mátalo Angelo, aceptar así No, Angelo No, no lo vi Güey, ni siquiera me avisó, güey, que me estaba tirando el rocket No, es que era pila, güey, era pila Ay, qué mamá Estrela, creo, la que... ¿Cómo se hacía, vergazos? ¿O no a él? Yo creo que sí Ah, no traes dinero, tío No, 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 pura regata, pura regata ¿Y tú de dónde traes 10 mil, loco? Yo traía como 20 mil, 30 mil varos, güey Ay, te puedes estar de venta por si necesitas... A ver, te voy a quedar a curar, güey Igual revivo No, 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 ya voy a ver Ya lo vi, ya lo vi Igual revivo, si te cumplo ¿Pero el KG bro qué pedo? Yo tengo armas ¿Caigo contigo o qué culo? Se ve que son buenos, tienen nombres de Trayhard ¿Tienes uno ahí a ver? No, está un tiro Está un tiro Ah, son los que matamos hace rato Ya, ya lo maté Sí, ya No lo había visto, estaba campeando el pibe ¿Un otro aquí? ¿Un otro aquí? Ya está mejor Con esas aromitas pa' ahí Aquí tengo armas, vamos a cruzar, ¿no? Venga Aquí abajo también, aquí abajo también Sí, 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 aquí tengo una placa, espérame Quiero ir por esas armas del güey que maté ahí Creo que aquí hay uno, ¿eh? Avanzando Sí, yo también creo que lo escucho Sí, están en esta casa Avanzando Está uno aquí güey También había otro por allá Por aquí Ay, mamón, me asustaste Hay uno arriba, uno arriba Dale, vamos por ahí Tres, dos, uno, bye Está en el cuarto Ah, está afuera, aquí a la derecha ¡No puedo salir! En el techo, en el techo Sí, era obvio, era obvio que estaba ahí Ah, pensé que era Studying Furious Hay 30 metros Hay 30 metros, aquí en la casa En esta, en la amarilla Me iré por... Voy, 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 voy Voy para allá Dale, te compro Ah, no, no Espérate, sí me tienes que ir adentro Ahí hay gente, eh Aguas, Ángelo Verga, creí que eras tú, güey No, por qué mal Oye, el otro güey tenía mochila, ¿el que mataste o no? Ese tiene un stoner y esas cosas Creo que era ese, Infurius, ¿eh? 40 metros, en ese cosito, en el cuadrito ese Aquí Uh, tenemos uno arriba ¿Una arriba? Sí Uy, un mortísimo este por ahí Está un tiro, otra vez le pegué, güey Sí, arriba, arriba, arriba Son dos arriba, güey ¿La batí a uno? Sí, sí, sí Las balas no pasan, las balas no pasan Se tiene que bajar, de todos modos, güey Eh, hay que movernos nosotros, entonces, ¿lo holdeamos o...? Es que no quiero... Ahí era DMR, güey No, el de la... ¡Aquí está abajo! Ese es otro Sí, aquí está el otro guatrán, güey Y me remata, güey, eh Tienen, son tres, son tres Si hay ahí, pero no... Ya está mejor Yo no está limpio Nadie tiene pinche ¿Mataste al otro? Le falta uno, güey, creo Yo maté a dos Yo maté al que mató a Ah, ok, entonces sí, ya, todos Una tienda, una tienda Te agachas, ok Son dos, está subiendo Full arriba, subió uno Ya te escucharon, probablemente Ahí viene Ah, no, está arriba Sube, 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 sube Sube, sube, sube Bautísimo, bautísimo, bautísimo Puta, sí, bautísimo, bautísimo Ey, si escuchas al otro Creo que se bajó, ¿verdad, Infurius? Sí, se bajó, se bajó Sí, 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 se bajó Estás entre los 25 Mantente alerta allá afuera Mira, mira, mira No, creo Ay, espera, espera, espera Igual y los volteas, güey Que ustedes se lancen, güey Sube, ve, enemigo, arriba Ah, bro ¿Tienes granadas o algo? Solamente tengo el cuchillo Vale, sube, sube, sube Ah, ese güey sí se bajó Sí lo había escuchado Que se bajó Ahí te dejé placas Ahí dejé placas Y ya no me contó Para nada más Aquí tengo Hola, de acá ¿Dónde? No lo vi Atrás de este auto Ah Casa acercándose Reubicando zona segura O sea, ¿fue aquí? Aquí está, aquí está en frente mío Aquí no hay este auto Dame un segundo Lo traqué, güey, lo traqué Ya, ya Verga, lo que yo no tenía Ahí más y por eso no sabía Dónde estaba Sí, 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 dame el dinero Hay 500, hay 500 Ah, no me alcanza Lo voy a lupear No me encontré el dinero Ya me alcanza Ya me alcanza El dinero ¿dónde lo dejaste? Que no lo vi ¿Qué lo traigo a usted? ¿Pues ahora, ahora? Me dispararon otra vez ¿Tú lo viste? Sí, sí lo vi Yo no le di, pero sí lo vi Te está, güey Eh, te mete No, ¿le puedes dar tu crick Es de Angelito ahorita? Agua, está, va, está Lo tienes, está aquí Está aquí, está aquí Los mate a los dos, los mate a los dos Sube, sube Acá, acá creo que está aquí Me iré por aquí No ¿Aquí atrás, güey? Trackeado, trackeado, trackeado Nada, güey ¡Qué rico! Me mame con esa, güey Quedan dos nomás, güey Dan un arbusto, güey Ya, ya, ya El otro está abajo a la izquierda El otro está abajo a la izquierda No, güey, no se veía Amigo ¡Me dieron! Aquí, 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 aquí Marcame, marca, marca Aquí Aquí, aquí está, aquí está atrás Uh, el del arbusto No, fue ese, fue ese No le doy, güey, con esta mamada Márcamelo, márcamelo Gracias Ah, güey ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!